¡Hola gente! Bienvenidos de nuevo a mi canal y en esta oportunidad continuamos con un nuevo gameplay de Conan Exiles. En esta oportunidad quiero hacer el coliseo. Vamos a terminarlo juntos. Más o menos tengo visto cómo va a ser. He tenido que destruir las paredes como lo estaba haciendo, pero va a quedar súper chulo. Aquí voy a traer a los esclavos y ponerlos a pelear contra los bichos. A ver qué bichos podemos conseguir. Por otro lado, hay una persona que ya está jugando en el server que es Leandro. Ahora lo vamos a buscar para que salude y voy a bajarle unos metales que me ha pedido. No tengo muchos. Pero ya lo veréis por allí que está escribiendo. Ahora lo vamos a ver para que salude. Estaba haciendo aquí unas comiditas. Ya están listas. Perfecto. Ok. Y nos vamos. Vamos a llevarle las barras de hierro que necesitará. Ha hecho una megabase que luego la quiero mostrar. Le voy a preguntar luego si me la permite mostrar y me imagino que sí. No debe haber problema. Pero es una megabase preciosa. Gigante. Gigante, gigante, gigante. Vamos a bajar. Y aprovecho de buscar cuero porque necesito reparar. Ups. Se me ha ido de momento la pantalla. Necesito reparar. Las armas de metal que tengo. Vale. La espada y todo eso. Nos hemos pegado unas peleas aquí. Buenísimas. Vale. Me van a atacar ahora. Estaba preguntándole dónde está. Vamos a ver dónde se encuentra. Voy a tratar de acostumbrarme a jugarlo así en tercera persona. Vale. Vamos a bajar. En mi casa. ¿Dónde voy? Vale. Vamos a decirle que vaya a la torre. Bueno. Pues necesito no solamente madera sino que lo voy a picar con el pico. Porque así me da corteza. Que necesito mucha corteza. Ok. Bueno. Vamos a... A por la... Llena esta. Vendrán más. Pues he escuchado. A ver si pillamos algo de carne. Bueno. Bueno. Me alegra que venga gente. De momento está Leandro. Está por entrar otro chico que no recuerdo el nombre. Es algo como M.M. Hermano. Algo así. Él me lo dirá ahora. Mira esa llena. Se quedó atrapada ahí. Y yo estoy mal. Bueno. Esto ayuda a pillar huesitos. Que necesita... Tito Nacho. Para hacer las iluminaciones. Y subir más de nivel. Pues este chico va súper rápido. Leandro. Va súper bien. Ya es nivel veintipico. Bueno. Bueno. Va a llevarle esto. Así saluda a la cámara. Y... He tenido que quitar los esclavos. Porque claro. Tenía miedo que le atacasen. Antes que estuviese en el clan. Y están guardados. Solo que se murió fue el médico. No hay nada que hacer. El médico está muerto. Vamos a ponérsela en las cajas. Vamos a decirle que salude. Saluda. Estoy grabando. Vamos a ponerle. Vale que salude. Vamos a ponerle en las cajas. Vamos aquí. En esta caja. Ah pues todo a todos. Vamos a ponerle en esta caja. Coge las barras. Vale. Pues voy a reparar esto. Y voy a seguir con el coliseo. A ver. Con el coliseo. Bueno gente. Apenas avance. Continuo. Ok. Para no molestar. Bueno. Nos vemos ahora. Bueno gente. Continuamos. Ya estamos terminando el coliseo. Mirarlo. Sí. Qué imponente. Por ahora. Este. Vamos a ver qué tal se nos da. Lo estoy iluminando un poco. Lo estoy iluminando. Este. No sé si funcionará. La idea que tengo. Es poner. Fijaos. Allá arriba hay un arquero. ¿Lo veis? Es poner dos arqueros. Y aquí. Con tres. Uy. Eso quedó mal. Con tres. Fighter. Esto quedó mal. Tres Fighter. A ver cómo. Cómo defienden. Cómo se defienden contra los bichos. A ver. Experimentos. Lo que no sé. Es si nos seguirán los bichos. Me gustaría que viniera el rinoceronte. Estoy poniendo aquí algo de iluminación. Y me quedé corto. Me quedé bastante corto. Pero bueno. La idea es que. Os guste. A mí me gusta. Lo que estoy haciendo. Es un poco. Raro. No lo voy a mentir. Pero bueno. La idea es. Que vendrían los bichos. Corriendo. Y ta 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 ta. Yo me acerco. Me voy por la puerta. Las. Subo. Tararararara. Y desde aquí arriba. Podemos ver la pelea. O desde aquí. O de donde quiera. Vamos a ver qué está haciendo. Ah. Poner arriba unas barandas. Puede ser una buena idea. Vale. Pues. Es lo que os queréis traer. Voy a intentar ir a la base de. De Leandro. Y la muestro. Y así la veis. Lo que va por ahora de base. Y. Y dejo el vídeo hasta aquí. Bueno. Vamos a la base de Leandro. Voy a aprovechar. Llevarme aquí los metales. Que tengo aquí. Y los dejo abajo. Ok. Ay. La verdad que aquí ahora está. Aquí. Vamos a llevarnos los metales. Hice paredes y eso de más. Pero bueno. No está de más nunca. Vamos a dejar aquí las maderitas. Que tengo. Vamos a llenar la cantimplora. Que esta base vino fenomenal. Comemos y nos vamos. Vamos a la base. Vamos a llenar. ¡Vamos a la base! ¡Vamos a la base! ¡Vamos a llenar la cantik! ¡Vamos a llenar! ¡Vamos a llenar! ¡Vamos a llenar! Tengo un problema de vídeo No sé si se está viendo Pero lo tengo en pantalla negra a veces Y me incomoda Porque tengo que pelear Bueno, espero poder llegar con vida Aquí abajo Intentaré no gastar la estamina Ahora sí Que vengan las hienas No vienen Vale, el coliseo es un Es una obra Gigantesca Este es un mini coliseo Voy a decir que era un coliseo gigante Pero Para ser mi primer coliseo está bien Estoy contento Para que cumpla su misión Por supuesto me hace falta Un arquero más Vale ¿Qué es esto? Comida podrida no quiero Vale, vamos a coger Ups Lag también La pantalla negra Lag Bueno Y a veces no hay sonido ahí ¿Viste? Creo que eso es por el agua Vale, vamos a dejar esta carne aquí 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 Llegamos esta Y esta la vamos a tirar Vamos a apagar Porque voy a meter Uff Pantalla negra O sea, ya es mi ordenador Ok Vamos a meter aquí Oh, otra vez Vamos a meter aquí Esto Después voy a subir Los esclavos Bueno Bueno Vamos a la casa de Leandro Vamos a meter aquí O sea, ya es hijo Vamos a meter aquí Llegamos Vamos a meter ahí Vamos a meter vivo Vamos a meter Acer cerca mio Bueno, por si llegáis a venir, esta es la base nueva, la base, perdón, vieja, la primera base, un poco de lag, voy a coger carne de una vez, carne bendita. Uy, pero mucho lag, exagerado, yo creo que es mientras se cargan las cosas, no sé, vamos a llevarnos la carne bendita, creo que, no sé si se me va dañando la carne bendita, yo creo que en teoría no, a ver, dónde está la casa, a ver. Creo que estaba, uh, me he perdido un poco, me he perdido un poco, a ver, creo que era por aquí, vamos a ver, es que se me pone la pantalla negra y no veo, quizá me caigo o algo, hacia un precipicio, creo que está por aquí. Sí, creo que está por aquí, si digo, cuando dije o no es porque se me puso negra justo cuando vi que venía un bicho, y es que él no sabe dónde está el bicho, no me puede quedar, bueno, estamos, ah, mira, ahí está la base, mira la base que tiene, se la ha trabajado, ah, una pasada, una pasada, bueno, me imagino que él lo irá modificando poco a poco y lo va a ir haciendo más grande o algo así, pero está preciosísima, un trabajo, un trabajo, vamos a entrar, vamos a entrar, para que se presente, se ponga firme, ah, mira, una rueda ahí del dolor, yo tengo para hacer rueda del dolor, tendría que hacer una rueda del dolor, allá arriba, este es Leandro, bueno, a ver que me, nos muestra su base, enséñanos tu base, pantalla negra, ok, mirad, dos hornos, está chulísima la base, jaja, bueno, ya habéis visto, está bastante chula, y mayor producción, claro, vamos a subir por aquí, luego lo añadimos de alguna manera para hablar, puede ser por Skype, creo que vamos a utilizar Skype, o TS, no sé si utilizamos un TS, pantalla negra, Leandro, cuando veas este vídeo, pues te darás cuenta que veo la pantalla negra, a ver, aquí, que rara esa, uy, que en caso de ataque de otras futuras tribus, supongamos, bueno, por ahora el server es PvE, pero no sabemos si en un futuro podamos hacer PvP, si, si lo quisiéramos hacer, y creo que tengo algún cable que me está, me está molestando, lo importante es estar aquí, bueno, continuamos con el vídeo, se me había puesto la pantalla negra, creo que es un cable de la capturadora, de la placa, de vídeo, y quizás sea eso, bueno, esta es la base, esta es la megabase, no sé qué irá a hacer aquí dentro, pero, pero Leandro, si, bueno, cuando me escuches y veas el vídeo, pues por aquí puedes hacer varias cosas, ajá, puede hacer otro templo, más ruedas, yo no lo sé, llenar esto de esclavos, no, no tengo idea de qué puedes hacer aquí, pero esto es una monstruosidad gigante. Bueno, me voy a ir al Coliseo, para terminarlo. A ver dónde está. Vale, vamos a ver si pillamos al arquero. Ok, ya viene, así vamos juntos. Vamos a comer algo. ¿Dónde está? Cerro la puerta. Vamos. De verdad que es una pasada. Es un monumento gigantesco, es algo gigantesco. Bueno, vámonos. Luego quiero hacer una rueda del dolor, ahí arriba, en la base. Vale. Vale. El lag, de verdad, me está poniéndole los nervios. Vamos. Fuerte. Un lag fuerte. Vale, nos tiramos Lo malo es que creo que se va a hacer de noche Bueno, aquí tiene trabajo Estito Nacho, con la iluminación El lag, de verdad Cuando paso por esta zona Fuerte Este de aquí, para la iluminación Este puente se debe ver más bonito que el otro Iluminado de noche No, en lo que está en el número 4 Es una espada, no es un rifle Pareciera un rifle, no, una escopeta No un rifle, no, una escopeta Y esto de noche, pues se ilumina Este es una belleza Lo que ha hecho aquí, Tito Nacho ¿Dónde está? Leandro ¿Dónde estás? Es lo malo de jugar sin poder hablar Yo lo dejé atrás en la base Se habrá caído Tengo mucho lag Espero que no se haya ido Vale, está rodando Ahí está Yupi Vamos a decirle que esperamos que manezca Estoy picando madera Porque me hace falta Voy a poner aquí la corteza Los... la corteza Ok Voy a poner aquí la madera Por cierto Muy bonito el trabajo que ha hecho Tito Nacho Con las banderas Ahí se ve una Yo quiero hacer una rueda del dolor Allá arriba Quiero hacer una rueda del dolor Arriba Corteza necesitamos Voy a poner muchas ruedas Voy a poner muchas ruedas del dolor Vale De momento Voy a poner aquí esto Yo lo que quiero las cortezas Es para esto Creo que dentro de poco nos vamos Creo que me hacían falta un par de puertas ¿No? Voy a coger la madera Ok A ver Acá está preciosa Es verdad que está preciosa Bueno ya nos vamos a ir Voy a dejarle los huesitos aquí A Tito Nacho Y para la puerta necesitamos Esto no tengo ni una Pues madera Vale Vale le puse que teníamos un cocinero Y nos lo mataron No sé cómo fue Leandro No sé realmente cómo fue Estaba aquí cocinando Y había cinco Esclavos Le voy a llevar el esclavo nivel 2 Este Y ya estáis Y ya estáis No sé si él tiene que pillar más comida A ver si nos enfrentamos al dragón, los 4 o los 5 Bueno, vamos Vamos en la oscuridad Vamos a aprovechar a buscar algo de siderita Ahí hay una hiena Vamos a darle de sorpresa Vale, vámonos Vámonos A ver si en el próximo gameplay podemos estar hablando ya con Leandro Qué mejor hablar que estar aquí No quiero gastar la estamina porque vienen ahora las arañas Yo cojo porque me interesa coger los huesitos Para Tito Nacho Mira, poco a poco Vamos a coger esta madera A ver si puedo hacer la puerta Ok Vamos Poco a poco Ahí arriba hay arañas Bueno, mira qué bonito sale el sol Uh, va la araña ahí Me traje a Leandro Voy, voy, voy a ayudarte Ok Ok Vamos a poner que vamos primero al coliseo Eh, mire cómo se ve de no De, de, de lejos Ahí sigue el perro ¿Dónde está? Aquí estamos Vamos a poner aquí la esclava Es un pequeño coliseo De verdad que no es tampoco tan grande Vamos a poner la esclava Esta aquí en el centro A ver que ponga el esclava en una esquina Vamos a ver si puedo hacer la puerta Vamos a subir para que lo vea desde arriba Y se ve chulo Falta otro Otro arquero Imponente Bueno, imponente Unas pequeñas peleas Irán aquí Dice que se parece un estadio de fútbol Vemos Yup Plus Vamos a ir cogiendo cosas Materiales que me gustan Espera, voy a coger el Esto Porque es posible que veamos allí Uy, se me está dañando Es posible que veamos allí el arquero Vamos a coger la espada Lag Lag Increíblemente lag Mucho ¿Dónde está el reino? Vale Vale, el por la izquierda Y el de la derecha Espero que no haya ¿Y este? Espero que no haya matado ya Ningún arquero Vamos a ver La puerta Cuerda Estamos Y nos vamos Buena idea Vamos a tocar un poquito De esto Bueno, tenemos dos Esclavos Uy, lo tenemos que llevar La base de abajo Vale, nos tenemos que ir Está el rinoceronte Ahí va el bicho Ahí va el bicho Lo sigue Y lo malo es que hay dos arañas Ok Se me ha dañado la espada De metal Vamos a A ver Casi nos pilla el El rino, ¿no? Casi nos pilla el rino Vamos a guardar un poco de Estamina Te vas a reír Leandro cuando veas ese gameplay Por lo menos Por lo menos no me da mucha risa Porque tengo que estar guardando Estamina No me gusta Ni siquiera ir por la mitad Estamina Y fíjate la barra morada Que tengo Esa es la corrupción Vamos Vámonos Vámonos ¿Cómo llevo al esclavo, ah? Mira, ahí va Leandro con el suyo Y yo con el mío Y son dos arqueros Qué bueno A ver Líbel 2 Líbel 2, creo, ah No, a nivel 1 Por ahí, Dios mío Bueno Vamos a darle a este Toma Toma lo tuyo Lo tuyo Y lo tuyo No tengo Estamina Tengo que hacer picos De metal Bueno Vale, le estoy explicando Que para poner el esclavo Tiene que darle un click A la rueda Vale Le da click a la rueda Y pone la E Fue lo que quise decir Y le pone gacha O carne Bueno Bueno Aquí tenemos el nuestro ¿Qué nivel es? Este debe ser Uno también Uno también Bueno, pero mira Me sirve para el coliseo Ok Bueno, señores ¿Habéis visto? Como hemos pillado A los dos arqueros Sin arriesgar mucho No nos metimos Dentro del poblado Pero luego hay que meterse Quiero pillar Otra bailarina Tiene dos bailarinas Cocinero Todo eso Que sería el que Se encargasen las cosas De metal Más rápido Y duraderas Y bueno Poco a poco Vamos a empezar A encuncionar A todos los sitios Voy a coger madera Con Con la corteza Y vamos a poner Vamos a ponerlo aquí Un poquito de lag Y lo activamos Ah no Aquí hay uno ya Cierto 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 que ahí Hay uno ya ¿Cuál es el que está aquí? Bueno Vamos a poner aquí Bonito Que es con la E Bueno Le andas Si te fijas Le das aquí a la rueda Plac Y se pone solito Le das a la E Y se pone solo Primero es poner gacha ¿La gacha cómo se hace? Pues se hace con semillas Con semillas Y con esto Entonces vamos a ponerle Las gachas que tengo Uy Peso mucho Peso mucho Vamos a poner esto Aquí Esto aquí Y le das a la Palabra Si Que tienes Arriba En teoría Es así No en teoría No es en práctica Es así Pues vamos a poner un poquito De metales aquí Que voy a hacerme el pico O reparar el pico Mejor dicho Vamos a reparar el pico Y a ver A ver A ver El pico lo destrocé Y mi pico No solo se destrozó Ah no La espada fue la que se rompió Este es el pico de hierro Ah si tenía de hierro Perdón No me había fijado Ok Ok Aquí Pues tenemos Un poquito de esto Un poquito de metal Hacer el escudo Podría ser una buena idea Pero ahora no Vamos a guardar esto Las paredes Que no me hacen falta ahora Ok Vamos a por siderita Vamos por siderita Si hay que ir Vamos Déjame ver Teandro Como va esto De madera Vale Un poquito de madera Para que no se consuma Porque si no se consume Sola Bueno gente Yo voy a ir a por más material Un poco con él Pero lo voy a dejar Hasta aquí el gameplay Ok Ya habéis visto un poco Nuestra aventura Lo que hemos estado haciendo Y bueno Espero que te haya gustado Dale un like Si te ha gustado Comparte Lo que es importante Coméntalo Y bueno gente Nos vemos en el próximo gameplay Gracias por estar allí Gracias por tu tiempo Y Hasta un próximo gameplay Cuando ya Estaremos utilizando El coliseo Y quizá hagamos otra Otra cosa Un incursión en un poblado O algo Así que En el próximo gameplay Nos vemos Chao gente Chao